Creo que no le gustaba mucho eso de la fileteadora. Pelota, larga, lo verá, cruzada por los aires, no llega nadie, se pierde a un costado lateral. Porque el fútbol es de riesgo, Cermeño que recibe, levanta la frente, toca a un costado. Ese zaraujo le pega, mordido, se estrelló de un rival. Sufre un poco en torpérez, pero controla sin ningún problema. Perfil natural para un zurdo allí. Pero puede venir la jugada de laboratorio, la jugada ensayada, esa que se practica día a día en los entrenamientos y que tantas veces da resultado. Se coloca la barrera, Cermeño frente al balón, va la fuerza aérea, sí, claro que sí, la fuerza aérea metropolitana, atento, Pérez bajo los tres palos. Pasado por los aires, el frentazo, era de pavón, se pierde por la raya final, despacho de portería, saque de meta, 20, 20, 20 del primer tiempo. Le vaya a decir Héctor Lavou. Atención, el pico Vargas, subió la fuerza aérea metropolitana, cobró Vargas, el rechazo, el de Parra, el rebote quedó para Araujo. Atención con Cermeño, con su zurda, la flotó, fuera de lugar, sí, fuera de lugar. Atento, pero muy atento, no lo dudó, ni una sola vez el señor Alberto Pondono. Pero le voy a decir algo, que está habilitado, está habilitado, cuando usted disponga de nuevo. Presencia del Rayo Mendoza, recibe, busca el duelo, allí estaba atento, el rebote quedó para Cartezo, que le pega apresurado, muy desviado, Pico Vargas que la tiene. Zona de volantes, Jeffrey Vargas libre con espacio, al vacío para el pico, Atención, esa es buena para Metro, Pico, se la comió, Darwin se la comió, Gómez se la comió y tocando. ¿Se acabó? Uno, dos pitazos de Valenzuela, Jesús Valenzuela se va al primer tiempo, con empate a cero entre Metropolitanos y Angostura. El estadio olímpico continúa el desarrollo del inicio de esta jornada, 20 jornada de clásico. Y comienza los 45 minutos finales y los dejo con el relato de Jaime Ricardo Gómez. En la primera del segundo tiempo, Kevin Díaz que la tiene, Kevin la levanta, flotada atrás, Atención, sorpresivo allí, Angostura, Jorge Gómez al punto penalti, volvía Maza que se zambulle, Anderson Cardoso que le quiere pegar, Atención, Kevin nuevamente, cambió de banda, por ese sector, buena para Darwin, pelota aérea, le cae a Cermeño, Atención, levanta nuevamente, segundo palo, se pierde por la raya final, despacho de portería, saque de meta. Estadísticas, ahora le cuento una, porque va llegando Angostura, Atención con Gleiker, busca el centro, prefiere descargar, Jorge Gómez, Liener González, armó el gatillo, le pegó, bien estaba Araujo allí, interponiéndose. Dentro, Cermeño, Darwin Gómez, esa es buena para Metro, Darwin, y el poste dice no, 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 se salva Angostura, era clara para el primero, y allí viene la contra con Ronnie Maza. Es media de Metropolitanos. Atención, llega Jeffrey, la pone al borde del área, se cruza, perfecto, Luis Parra le envía un costado, el hombre alfombra, el policía costado, el hombre caimán, pongo la espalda para cual lado, el hombre cocodrilo, ¿qué le dice? Ay, man, cocodrilo, ya, chiquito, 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 ahí va, ahí lo tenemos. Cuidado que estás ahí, cuidado, voy a hacer esto. Cinco en la barrera, uno en el piso, también se suma Argenis Gómez, y otro más. Todo, Angostura defendiendo, Cermeño frente al balón, también se cuadra Bancín. Cermeño, disparo desde afuera, Schiabone, seguro, atento, intentaba sorprenderlo, Jorge Gómez, y no logró, pica pico, le pone velocidad, se lleva a Jenner, atención con el pico Vargas, esa es buena, pisa el área. Más atento estaba Héctor Pérez, por su sector, marcación de Jeffrey Vargas, Mendoza que se enreda, y marca y lo patrulla la rotonda, sigue el rayo, ganó, raya final, buena para Mendoza, atrás, puede ser el primero, le pega, terrible, en la definición, Jenner Pérez se pierde por la raya final. Tocando, Vareiro se armó, la metió, golazo, gol, metro, gol, Vareiro, gol, golazo. ¡Gol! Vaneció el paraguas, Vareiro, luego de una muy buena jugada, de nuevo de quién, del mejor del partido, de pico Vargas, como Vareiro, hace ese movimiento, se acomoda, se perfila, y a la mano izquierda del meta, Héctor Pérez decreta, el tanto que estaba buscando Metropolitanos en este segundo tiempo, como Lora Tereré. ...olímpico, gol del paraguayo Vareiro, en el cierre de este compromiso, ya el tiempo cumplido, las miradas puestas en Jesús Valenzuela. Uno, dos, tres pitazos de Valenzuela, ganó Metropolitano. ¡Victoria del cuadro local, victoria de Metro, victoria de Metropolitano sobre Angostura, un gol por cero! Y el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol.